Sí, me tomó por sorpresa porque primero fue la votación por el FACE, que yo ya sabía que había ganado porque se pusieron los resultados ahí, pero después era la elección de los municipales, de los concejales, digamos, y sí, me tomó por sorpresa cuando estábamos todos parados ahí en el escenario. Así que fue re lindo, ¿no? Sí, fue muy emocionante. ¿Cómo fue este año 2014? ¿En dónde has competido? ¿Cómo te fue, al margen de esta denominación, cómo te fue deportivamente hablando? Bueno, me fue muy bien, logré salir subcampeona en el campeonato entre Rihanna y Enduro Cross, pude correr una fecha en el campeonato bonaerense, pude traerme el cuarto puesto y después ahora estamos a la venta del 4i para tener un mejor 2015 con un 4i nuevo. ¿Qué tenés ahora? ¿Tenés alguna competencia ya cercana? No, no, ya terminaron, en octubre terminaron las competencias y ahora ya se para todo hasta marzo más o menos. ¿Y ahí empezás de nuevo con 4iciclo nuevo? Sí, empiezo de nuevo, tengo pensado comprarme un 4.50, yo tengo un 2.50, ahora quiero pasarme a un 4.50, es más grande, y poder correr en Buenos Aires, en el campeonato bonaerense, que ahí hay categoría de mujeres. Ajá, decime una cosa, contanos más o menos así cómo surge esto de correr en 4iciclo y quién te enseñó o quién te entrena. Bueno, surgió hace un año ya, que empecé con un 125, ahora pasé al 2.50 y quiero pasarme al 4.50 y todo empezó en familia, digamos, y ahora se convirtió en un hobby, digamos, profesional. Y sí, tengo un entrenador, Gastón Mrak, que es de Buenos Aires, él me llevó a correr al Quad Pro, al campeonato bonaerense, y me ayuda, me entrena, nos encontramos por ahí en algún circuito de Buenos Aires y me da clases, digamos. Ah, mira, y decime una cosa, tu vehículo, digamos, el 4iciclo, de carrera, de una carrera a otra carrera, ¿se lo rompen cosas, tenés que comprarle cosas nuevas? ¿Qué desgaste tiene, digamos, el 4iciclo? Bueno, el 4iciclo generalmente, una vez que vos lo equipás a principio de año, dura, pero por ahí si tenés un accidente o te choca, no chocás, sí, se te rompen las cosas y ahí sí hay que cambiarlo. Y el equipo, por lo general, dura siempre, si no tenés un golpe fuerte, una caída fuerte, dura todo el año o dura muchos años, digamos. ¿El traje que vos te pones, digamos? Claro, el traje. Después sí, lo que hay que cambiar continuamente todos los años son las gomas o a mitad del campeonato las gomas, cosas así. ¿Y vos lo tenés al 4iciclo, que recién hablábamos fuera de cámara, si lo tenías original o si lo tenías preparado? ¿Cómo lo tenés? Lo tengo original, pensaba hacerle este año y el año que viene, digamos, prepararlo, pero bueno, ya paso un 4 y más grande. Claro, ¿y qué significa prepararlo? A ver, decir. Prepararlo significa abrirle el motor, ponerle leva, pistón, todas esas cosas y después enfierrarlo afuera, ponerle amortiguador, espalier, todas esas cosas. ¿Para que corra más rápido o para que tenga más potencia o las dos cosas? Y las dos cosas, para que tenga más salida y más potencia o no te canse tanto, digamos, con los amortiguador y todas esas cosas, no te hace dar tanto desgaste físico. No tenés que hacer tanta fuerza vos, si el vehículo tiene más fuerza. Claro, claro, sí, eso sería. Bueno, Orne, ¿alguna cosa más que quisieras agregar? Agradecer a Ramsar, a YPF, a FM Riel y a mi familia que me da todo el apoyo. Bueno, muchas gracias y feliz año nuevo. Bueno, igualmente. YPF, a FM Riel y a mi familia que me da todo el apoyo. YPF, a FM Riel y a mi familia que me da todo el apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!